¿Tener afinidad por este modo de ver la vida? Al menos un poco de mente abierta. Yo creo que es este dato, esta parte del argumento de la historia que se cuenta, lo que hizo que la película fuese tan incomprendida, que mucha gente saliese del cine quizá un poco desencantada por haber visto algo que no iba demasiado con ellos, que no sabía muy bien qué se les había contado, y que calificaban a la película, pues eso, como ya hemos dicho al principio, un paso atrás respecto a la también poderosa Olvídate de mí. Yo creo, sin embargo, que es un punto a favor, que quizá como interesado sobre todo en la parte artística de la humanidad, siempre hemos defendido aquí el arte y la cultura respecto a otros estamentos en este programa, pues esto nos encanta, esta parte de la película en la que se glorifica toda esta sensibilidad, esta creatividad, este hacer arte de cualquier cosa, incluso a veces con tejidos, con fieltros que se encuentran por ahí, donde se tejen motivos y se crean objetos de la nada, una especie de teléfono de peluche, por ejemplo, que aparece en la película. Yo creo que esto nos toca muy hondo y quizá nos la haga ver como algo también más poderoso. Pues sí, yo la verdad es que me siento bastante identificado con esta idea de llenar la vida de arte, es todo bueno, quien me conozca ya lo sabrá, rodearse de arte, de creatividad, estéticamente quizá no pueda compartir la misma visión del arte que Gondry, porque yo tengo una visión muy esteticista del arte que bueno que Gondry no tiene, pero sin embargo este afán que creo que compartimos los dos de respirar arte, transpirarlo, rodearse de todo el arte posible en cualquier momento, de cualquier formato, ser un consumidor de arte es lo que me hace amar esta película, cogerla con tanta fuerza y creo que también desgraciadamente es la característica que no tenían los que la han criticado, que no creo que sean ansias artísticas, pero bueno, es que hay que reivindicarlo. Hoy en día tenemos que reivindicar el consumo de arte, y consumo no desde una óptica materialista, porque leer un libro es consumir arte, o escuchar una canción es consumir arte, pero bueno, en definitiva es esto lo que creo que quiere reivindicar Gondry, lo que tenemos que decir. No hablamos de un consumo capitalista, obviamente, sino de un consumo cultural, hablamos de bienes culturales, de aumentar la cultura de la gente que se relaciona con ellos, que eso bueno, para nosotros siempre ha sido una de las primeras metas que debería mantener la humanidad, y que esta película pues lleva su paroxismo, en estos dos personajes, Stefan y Stephanie, donde bueno, lo principal para ellos son lo que sale de sus manos y lo que sale de sus mentes, este mundo interior que es tan importante y que yo creo que es el último de los temas argumentales así pesados y grandes que podemos tratar, toda esta interioridad, esta forma de ver el mundo a mi manera, que marca a los personajes, que es quizá a veces de una manera un poco trágica, sobre todo cuando se relacionan entre ellos estos dos grandes egos, pero que tan romántica es, ¿no? Sí, yo creo que en esta película y desgraciadamente también en la vida lo primero que mata al mundo interior y el gran enemigo del mundo interior es el trabajo, ¿no? Y ya desde la escuela pues se nos intenta acabar con nuestro mundo interior, ¿no? Desde, bueno, el preescolar siempre se nos intenta poner una disciplina, unas tareas... Hombre, quiero pensar que la educación también intenta potenciar, ¿no? Este mundo, esta creatividad humana, tú estarías hablando de un concepto más bien negativo de educación. Yo creo que ahora mismo en España quizá no tengamos la mejor educación ni de lejos que podríamos llegar a tener, pero siempre es un punto en el que se puede innovar y que puede llegar a ser algo maravilloso, ¿no? Y en fin, en cuanto a lo que has dicho acerca del trabajo, mi lema siempre ha sido que el trabajo dignifica, pero hay que matizar esto también, ¿no? En el caso de Stefan, por ejemplo, su trabajo le aliena. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no aprovecha sus cualidades innatas o incluso sus cualidades entrenadas que él lleva desde niño desarrollando y que, por tanto, le alejan de sí mismo. Yo creo que este tipo de trabajos, entendido así, sí que serían perjudiciales. Sin embargo, lo que él se toma como su propio trabajo dentro de su mundo interior, esta novela que escribe o estas cosas que crea, estas ciudades imaginarias hechas de cartón y papel maché, son su trabajo y le hacen sentirse pleno y realizado. Y yo creo que es esa forma de trabajo la que, en cierta manera, la película reivindica respecto al trabajo por vivir y por necesidad que acaba, pues, haciendo al hombre un ser extraño. Sí, bueno, ya sabes que yo no comparto tu visión del trabajo. A mí me da bastante... Es algo que me da bastante miedo en todos sus aspectos, pero bueno, ahora que hablas de la educación, me voy a decir dos cosas. Compararlo un poco con Amelie, ¿no? Ya cuando empieza Amelie, que se ve como una niña pequeña, también saluda los problemas de la escuela por su gran imaginación, ¿no? Y luego, has dicho que la educación, bueno, en este país no es tan buena como debería. Yo creo que decir que, bueno, desde aquí queremos condenar absolutamente al proceso de Bologna, porque, bueno, en el ámbito universitario, como universitarios que somos también, nos parece algo detestable, algo, bueno... Sí, es una absoluta vergüenza que se esté llevando a cabo y que sea cada vez más inminente este proyecto que obviamente perjudica más que beneficiar al alumno, que debería ser el objeto central de la enseñanza, ¿no? El pilar clave y no otras cosas. Pero, bueno, pensábamos reservar un programa para este tema, hablando de esa maravillosa película que es Los 400 golpes, de François Truffaut. Pero, bueno, ya que ha salido a colisión, pues sí, para qué negarlo. Estamos muy en contra de esta ley moderna de educación y ya no solo en la universidad, sino fuera, ¿no? Donde más que personas completas y con todas las letras están produciendo obreros, casi hombres máquina. Pues sí, la verdad es que haremos los 400 golpes, pondremos a Bolonia a caer de un burro porque realmente es lo que se merece, ¿no? Y sí que, bueno, esta visión de los hombres máquina desde luego que choca totalmente con Estefan, ¿no? Con esta persona que tan soñador. Yo creo que es un poco lo que quiere mostrar Gondry cuando trabaja, ¿no? En esta imprenta donde hacen calendarios y él solamente pega cartelitos en un calendario y los fotocopia. Bueno, pues esta... También esta frustración es el desencadenante de la vorágine de sus sueños. Sí, es un dato curioso ahora que lo dices que en vez de robotizar a los seres vivos, animaliza a las máquinas. Hace de ellas seres vivientes y más o menos simpáticos que trabajan en simbiosis con él. Yo creo que es en cierta manera una visión esperanzadora, ¿no? La máquina está hecha para el hombre, no al revés, que es algo que siempre deberíamos recordar. Es un poco orwelliano, en cierta manera, este tema. Pues sí, la verdad es que este aspecto, bueno, cibernético de algunos de los sueños que tiene, ya he dicho que son mis sueños favoritos, ¿no? Donde observamos estas arañas hechas con una maquina de citar o que teclean. Pero sí que es verdad que en la vida real están todos los trabajadores pendientes de las máquinas, de hacer las fotocopias, bueno, todas las tareas de su trabajo. Y en cambio en el sueño son las máquinas las que le ayudan, ¿no? Desde estas arañas que ya hemos contado, las grandes autopistas, las grandes ciudades que él mismo levanta en sus sueños de la nada. Y la verdad es que es algo a tener muy en cuenta y que podría pasar bastante desapercibido, ¿no? Porque tampoco ocupa un lugar muy destacado en la película. Pero bueno, otro de los... Sí, yo creo que si algo tiene un lugar destacadísimo en la película es la historia de amor que se desarrolla con este trasfondo de vivencias interiores y que es quizá el hilo conductor el que hace que la historia en sí avance y no se quede solo en una colección de imágenes y apuntes pseudo filosóficos al azar. Es la historia de esta relación que empieza extraña y acaba extraña y que se extraña en todo momento pero donde vemos a dos personas que ven en el otro un reflejo de sí mismo y que se sienten atraídas por ese otro yo tan fascinante desde un momento